Bueno gente, ya lo dijo ya Voy a hacer un... Oficialmente queda claro Voy a hacerle un Ray de odio a Dari En este canal Y lo quiero organizar yo Pero como soy una persona Para todo público Voy a invitar a mujeres, hombres Trabucos Licuadoras Todo, 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 todo Todo lo que Dari Quiera ¿Va? Entonces Yo propongo Una Ray múltiple Bueno, una Ray al corazón múltiple Pero quiero, todavía no la he planeado bien Porque quiero hacerlo bien chévere No quiero hacer la típica pregunta nada más y ya Quiero variar, agregarle cositas Así, violas Y entre los Posibles invitados Tengo cuatro Que no voy a decir el nombre, pero aún no les he dicho O sea, tengo cuatro, pero no les he dicho nada Entonces, este, como es algo que recién hoy día Se ha planeado Y que hablé con él Que es el principal Que es Dari Este Tengo que hablar con el resto Quiero invitar a nueve personas Diez personas, así Para que intenten conquistar a Dari Son invitados, pero no saben que lo son No, ya les voy a decir No, ya les voy a hablar con ellos No, no creo que no quieran Porque voy a Voy a meter plata De por medio Voy a meter plata No dijo Sí, yo Yo de hecho quiero que ustedes me sugieran Porque me gustaría Escuchar al público Pues no, no como esos Congresistas Esos políticos de mierda Yo sí quiero escuchar al público ¿Qué es lo que pide el público? Chaloncito, mano Chaloncito Yo creo que sí va a aceptar en una Eh... Y Jens Yo creo que obviamente Es mi amiga de toda la vida Jens Un saludito para ti amiga ¿Te acuerdas ese día que pues te presté tajador? Bueno, ahora acá me puedes devolver el favor Y unirte a la raid a Dari Ustedes Paloma Fusa Uy, no, mi suscriptora Paloma Fusa También puede ser Voy a intentar contactarla Porque... La bloqueé Pero en el otro día Porque estaba que me insistía Entonces voy a ver si me hace caso La voy a desbloquear ¿Quién más? ¡A Murán! Está complicado Porque es la ex de Dari Entonces yo no sé Si de repente se vuelve un poco incómodo La situación Pero vamos a intentar Vamos a intentar a ver si quieren A ver si a Dari No le incomoda Eh... Luego en hombres Chaloune Eh... Quiero meter a Gloglo De hecho La Gloglo No le he dicho nada a Gloglo ¿Ya? Pero quiero Quiero intentar Traer a Gloglo Vestido de mujer Y que le enamore a Dari Así Quiero intentarlo Voy a ver si Yo creo que sí salió Yo creo que sí salió Entonces ¿Quién más? No sé quién es más la verdad ¿Quién es más? A ver, sugieren ustedes Él sí, yo sí acepta Sí, yo creo que sí Vestido de mujer todavía Así, bien vestido de mujer Te imagino que gana Gloglo Uy Nueva novela Contenido para Adrián Televisa Mano, una licuadora Uy, voy a traer No es joda Voy a traer una licuadora Para que le hable Voy a... Sí, es más Uno de los invitados va a ser una licuadora Va a haber una licuadora ahí Por si a Dari le interesa Ese género Va a estar ahí plantada Y va a contestar Con un traductor No sé Pero va a hablar ahí también Va, va Entonces Todo, todo, todo Cualquier persona Va a poder hablar con Dari Y conquistarlo ese día Ya está Un chancho de juguete Voy a llevar un chancho Voy a traer un chancho No de juguete Sino un chancho Que... O sea, doble uso Un chancho Pero un chanchito Donde insertas monedas Cosa que... Ya sabes que Dari Que también La plata, ¿no? La plata Con la plata baila el mono Es el dicho Y Dari De repente el chanchito Si no le enamora con su chancho Lo enamora con la plata dentro Entonces ahí hay dos posibles Este... Cositas Para que el chancho pueda ganar esa raid Participa tú también Yo también creo que De repente por ahí me meto, ¿no? Un que otro ahí Una metidita Una garra De repente por ahí se mete Pero No mucho, no mucho No mucho, no mucho